Yo pertenezco a una iglesia cuando llegué a Colorado que se llama la Iglesia de la Marihuana. ¿Por qué me entero? Porque hace un mes y medio viene uno de los padres de una de las alumnas de Lucila que vive enfrente a esta iglesia del Faso, de esta gente enferma. Soy la líder de la Iglesia de la Marihuana. Es una entidad totalmente religiosa. ¿Tenés un culto a la marihuana? ¿Tenés una iglesia? Profesora Álvarez, ¿usted ve alguna conexión entre la marihuana y la religión? Ella de antemano sabía que yo no quería tener hijos. Si alguien no quiere tener un hijo, simplemente no embaraza a una mujer y menos un homosexual. Yo no me voy a hacer cargo de él. Es un muy buen niño, tiene muchos problemas, está triste, está angustiado, está deprimido, amenazado con que se quiere matar. Me trata mal y me hace así cosas. ¿Sí? Eso es mentira. ¡Mira cómo vengo! ¡No me importa tu raza o tu sexo, pa' qué hablar de eso y ni de dónde vengas en el momento en que te haga falta Y que tengas un problema y no veas que el final del tour la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. ¡Ese es mi lema! ¡What's up, baby! Llegó un término de las cosas así y si, aquí, aquí, siempre a que haciendo… CONSTRUYE UNA IGLESIA, EL DIABLO CONSTRUYE UNA CAPILLA. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. BUENO, INTERESANTE LA CITA DE EL SEÑOR LUTERO, QUE ERA TEÓLOGO. VAMOS A VER CÓMO SE REFLEJA EN EL PRIMER CASO DE HOY. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANTES. YO VIVO EN UN ESTADO DONDE EL CONSUMO DE LA MARIHUANA ES TOTALMENTE LEAL, INCLUSO HASTA PUEDA GOBERARLA, ASÍ QUE YO NO ESTOY HACIENDO NADA QUE VAYE EN CONTRA DE LA LAI. ESAS SERÁN LEYES ESTATALES, PERO EXISTEN LEYES FEDERALES. EL NEGOCIO ES MÍO Y LAS REGLAS LAS PONGO YO. BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS. BUENAS TARDES, DOCTORA. LUCILA, TÚ ERES LA DEMANDANTE DE ESTE CASO. MUY INTERESANTE TU ATUENDO. LOS LITIGANTES DE CASO CERRADO NO LES BASTA NADA MÁS CON LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA ORALMENTE. A VECES VIENEN CON UN ATUENDO QUE APOYAN PARTE DE LO QUE VIENEN A EXIGIR AQUÍ. BUENO, TÚ ERES LA DEMANDANTE. EXPLÍCAME QUIÉN ES PAULA, POR QUÉ LA DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. BUENO, YO VENGO A DEMANDAR A PAULA. PAULA ES MI EX EMPLEADORA. YO TRABAJABA COMO PROFESORA DE DANZA EN SU ACADEMIA DE ARTE. Y HACE UN MES, ELLA ME DESPIDE INJUSTIFICADAMENTE. INJUSTIFICADAMENTE. ESTOY HABLANDO YO. INJUSTIFICADAMENTE, PORQUE YO CONSUMO MARIHUANA, QUE LO HAGO DE MANERA MEDICINAL. ENTONCES, LO QUE YO ESTOY RECLAMANDO ES QUE ELLA ME REINCORPORE A ME ANTIGO PUESTO DE TRABAJO COMO PROFESORA DE DANZAS O QUE ME ABONE A UNA INDEMIZACIÓN DE 50.000 DÓLARES POR DAÑOS Y PERJUICOS. QUE TE REINTEGRE O QUE TE DE 50.000 DÓLARES POR DAÑOS Y PERJUICOS. PORQUE, ¿EN QUÉ ESTADO USTEDES VIVEN? YO VIVO EN COLORADO, ES UN ESTADO EN DONDE EL USO DE LA MARIHUANA, TANTO DE MANERA MEDICINAL COMO RECREATIVO, ESTÁ TOTALMENTE PERMITIDO. ¿POR QUÉ TIENES LICENCIA? ¿POR QUÉ TIENES LA LICENCIA DE PRESCRIPCIÓN? ¿CUÁL ES TU? PERFECTO, YO ACÁ TENGO MI LICENCIA DE PRESCRIPCIÓN Y LA PRESCRIPCIÓN MÉDICA, SÍ, QUE ME DIO EL MÉDICO, DONDE YO ESTOY TOTALMENTE AVALADA A HACER ESTE CONSUMO DE MARIHUANA DE MANERA MEDICINAL. PERFECTO, PERO ¿POR QUÉ RAZÓN? ¿QUÉ ENFERMEDAD TIENES TÚ? YO, LE COMENTO, DE CHICA... AH, ASMA CRÓNICA, YA LO DICE AQUÍ, OK. SÍ, SÍ, YO SUFRO ESAS ENFERMEDADES DE PEQUEÑA Y CUANDO ERA, BUENO, CUANDO ERA ADOLESCENTE EMPECÉ A CONSUMIRLA DE MANERA DE VAPORIZACIONES, NO DIARIAMENTE, SINO SOLAMENTE CUANDO TENÍA LOS ATAQUES ASMÁTICOS, QUE ESO A MÍ ME PERMITÍA COMO SOBRELLEVAR LOS ATAQUES, ME PERMITÍA QUE LOS PULMONES SE ME RELAJARAN Y YO PODÍA RESPIRAR MUCHO MEJOR, PERO SIEMPRE... BUENO, ES UNA DE LAS INDICACIONES. AHORA, YO QUIERO SABER, ¿CÓMO DESCUBRE ELLA? ELLA LO DESCUBRE PORQUE UN DÍA ME MANDA A HACER UN ANÁLISIS TOXICOLÓGICO DE LA NADA, LO CUAL YO SABÍA QUE PROBABLEMENTE ME IBA A DAR POSITIVO PORQUE EN LA SANGRE LA SUSTANCIA PERMENECE, PERO NO ME HICE NINGÚN PROBLEMA PORQUE COMO YO NO ESTOY HACIENDO NADA QUE VAYA EN CONTRA DE LA LEY... PERO YO NO PUEDO ERA UNA DROGA. ESTOY HABLANDO YO. LUEGO TÚ ME VAS A EXPLICAR CUÁL O SEA, FUE A TRAVÉS DE UN EXAMEN DE DROGA QUE HICIERON EN EL TRABAJO. NO ME DIO NINGÚN MOTIVO, SOLAMENTE ME DIJO QUE LO TENÍA QUE IR A HACER, YO RESPETÉ SU CONDICIÓN DE DIRECTORA DE LA ACADEMIA, FUI Y ME LO HICE. OK. EN ALGÚN MOMENTO ELLA SABÍA QUE TÚ UTILIZABAS CÁNABIS MEDICINAL? NO, NO, PORQUE ES MI VIDA PERSONAL Y YO EN EL ESTADO DE FUMAR, ES UNA LOCA. EN EL ESTADO DE QUE YO ESTOY. MOMENTO, MOMENTO, POR FAVOR. ¿CUÁNTOS AÑOS TÚ ESTUVISTES EMPLEADA PARA ELE? UN AÑO. UN AÑO. ¿Y EN ESE AÑO ALGUNA VEZ TE ACUSÓ DE LOCA? NO, AL CONTRARIO. O HICISTE ALGO QUE SALIERA DE LA NORMA DE TU TRABAJO? TODO LO CONTRARIO. ¿RECIBISTE ALGUNA ADVERTENCIA DE TU EMPLEADORA? NO, NADA, AL CONTRARIO. YO NO FALTÉ NUNCA, SIEMPRE FUI PUNTUAL. OK, ENTONCES CUANDO LE VAYAS A DECIR LOCA, AHORA, RECUERDA QUE FUE TU EMPLEADA POR UN AÑO Y REFLEJABA TU EMPRESA TAMBIÉN. YO QUIERO QUE LA GENTE TAMBIÉN ENCIERDA COMO HABLAR. ME ESTÁ FALTANDO RESPETO. PERFECTO, ENTONCES TE HACEN EL EXAMEN, SABE QUE TIENES CANNABIS PORQUE LA ACADEMY SE QUEDA MUCHO TIEMPO EN LAS ANGLE, ES MI ENTENDIMIENTO. ¿Y QUÉ PASÓ? TE DESPIDIÓ. ME LLAMA A LA OFICINA, ME ENTREGA EL RESULTADO Y ME DICE QUE QUEDO DESPEDIDA INJUSTIFICADAMENTE, QUE YA NO VA A PRESCINDIR DE MIS SERVICIOS. Y YO LE PREGUNTO POR QUÉ, ME DICE QUE ERA POR ROMPER LAS POLÍTICAS DE SU ACADEMIA DE CONSUMO DE DROGAS. YO LE INTENTÉ EXPLICAR CUÁL ERA MI SITUACIÓN, EL ORIGEN DE POR QUÉ YO ESTABA CONSUMIENDO, QUE FUE LO MISMO QUE HABLAR A LA PARED, PORQUE NO ESCUCHÓ. NO TE ESCUCHÓ. NO ME DIO NI TRONCO DE BOLILLA. NI SIQUIERA ESCUCHÓ MIS RAZONES. ME DIJO QUE ME FUERA. PERFECTO. OK. PERO VOS TENÉS UN CULTO A LA MARIHUANA, TENÉMAS UNA IGLECIA. ¿QUÉ CULTO? ME PUEDES EXPLICAR LO QUE DICE ELLA. ¿QUÉ ME ESTÁ DICIENDO ELLA DEL CULTO ESTE? YO PERTENEZCO A UNA IGLECIA, CUANDO LLEGÉ A COLORADO, ME ASOCIÉ A UNA IGLECIA QUE SE LLAMA LA IGLECIA DE LA MARIHUANA. SI BIEN ES UNA ENTIDAD TOTALMENTE RELIGIOSA, SIN FINES DE LUCRO, ESTÁ TOTALMENTE LEGALIZADA Y AVALADA. NOSOTROS TENEMOS MANDAMIENTOS QUE SON COMO LA BASE DE ESTA RELIGIÓN EN DONDE... LE VOY A LEER ALGUNOS PARA QUE LOS CONOZCAN. POR EJEMPLO, EL DÍA INICIA CONTIGO SONRIENDO CADA MAÑANA. NUNCA INICIAS UNA PELEA SINO QUE TERMÍNALA. CULTIVA COMIDA, CRÍA ANIMALES. AQUÍ ESTAMOS VIENDO LA PÁGINA WEB DE USTEDES DE LA IGLECIA DE LA MARIHUANA. SI, ES UNA PÁGINA WEB DONDE INFORMAS... AH, MIRA, TIENES UNA BIBLIA EN LA MANO. NO, ES UNA BIBLIA. ¿QUÉ COSA ES? ES UN LIBRO DONDE ESTÁN ESTABLECIDAS TODAS LAS BASES DE LA RELIGIÓN, PERO NO ES UNA BIBLIA. ES UNA ESPECIE DE BIBLIA DONDE NOSOTROS TENEMOS... SON LOS PRECEPTOS DE USTEDES, ETCÉ. Y NUESTRO MANDAMIENTO MÁS IMPORTANTE ES QUE LA CANNABIS ES UNA PLANTA CURATIVA. ES NUESTRO SACRAMENTO. NOS LLEGA MÁS CERCA DE NOSOTROS MISMOS Y DE OTROS. ES NUESTRA FUENTE DE SALUD, AMOR, CURÁNDONOS DE LA ENFERMEDAD Y LA DEPRESIÓN. LO ACEPTAMOS CON TODO NUESTRO CORAZÓN, NUESTRO ESPÍRITU, YA SE INDIVIDUALMENTE O COMO GRUPO. A MÍ NO ME ASOMBRARÍA SI UNO DE ESTOS DÍAS DICEN QUE EN LA ÚLTIMA CENA JESUSCRITO TOMÓ VINO, PAN Y FUMÓ MARIHUANA. AQUÍ YA NO ME EXTRAÑARÍA PORQUE LA HISTORIA SE REINVENTA TODOS LOS DÍAS. OK, MUY BIEN. SI SE FIJAN, NO TIENEN NADA DE RERO. PERFECTO. OK, VOY A HACER UN CORTO RECESO. A LA VUELTA RESPONDES A LA DEMANDA DE LA DEMANDANTE. REGRESAMOS ENSEGUIDA, NO SE VAI. SOY LA LÍDER DE LA IGLESIA DE LA MARIHUANA. BIENVENIDOS A LA IGLESIA DE LA MARIHUANA. OTRA LOCA. LA IGLESIA DE LOS CANALITARIS. YO NO PUEDO DE UNA DROGA DICTA TRABAJANDO PARA MÍ. VOCAMOS LAS COSAS EN CLARO. POR MÁS DE QUE LAS LEYES ESTATALES LO PERMITAN, LAS LEYES FEDERALES NO LO PERMITEN. Y YO QUIERO CUMPLIR CON LAS LEYES. POR MÁS DE QUE LAS LEYES ESTATALES LO PERMITAN, LAS LEYES FEDERALES NO LO PERMITEN. y yo quiero cumplir con las leyes.